Saludos amigos de YouTube, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar a cómo pueden unirse al canal. Lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y por tan solo 199 pesos ustedes van a obtener los siguientes beneficios y ventajas que son insignias de la altad junto a su nombre, emojis personalizados, videos de terror de casos de la vida real, es decir, videos sobre situaciones que pasan en la vida real, pueden ser temas perturbadores, historias raras, temas que no se ven en la página principal del canal para logía pero que en esta sección, en la comunidad de miembros, ahí los van a poder encontrar. Además van a tener menciones para miembros, se va a mencionar sus nombres por ser miembros del canal antes de iniciar en algún video y bueno, se les hará un reconocimiento. Además van a poder desbloquear GIF personalizados, GIF imágenes con movimiento muy pero muy divertidas que vas a poder compartir en tus redes sociales. Bueno amigos de YouTube, si quieren unirse ya saben, hagan clic en el botón unirse para que así me puedas ayudar a seguir creando contenido nuevo para todos ustedes y a cambio de esto van a poder obtener algunos beneficios bastante interesantes. Este video te enseñará que a veces la vida puede ser bizarra, extraña y que a veces hay personas que pueden tener motivaciones muy peculiares. Todo comienza con la historia de un empresario del cual voy a omitir su nombre y también nos revelaré cuál es su empresa. Este hombre con una fortuna de 30 mil millones de dólares, el cual su empresa era muy exitosa. Un día viajó a la selva brasileña a un viaje de negocios, pero lamentablemente el empresario no volvió a aparecer. Raro que esto le pase a una persona tan rica y con poder. Unos meses después dijeron en los periódicos, en TV y en internet que el empresario había sido secuestrado en la jungla de Brasil por unos caníbales, los cuales se lo comieron. La gente escuchó esta noticia y se conmocionó y estaba sorprendida. Y bueno, sabían que no volverían a tener la oportunidad de comprar más de estos productos. Y es que la empresa también cerró. Pero un tiempo después, no hace mucho de la tragedia del empresario, unas personas que estaban en el desierto se encontraron con un dinosaurio que podía comunicarse verbalmente con ellos. Así es, el dinosaurio hablaba. A la esposa de aquel hombre se la comió este dinosaurio que tenía la apariencia de un Triceraptop mezclado con otro dinosaurio extraño. El pobre hombre pudo ver cómo el siniestro animal se burlaba a carcajadas mientras se comía a su esposa, mientras él se traumaba por ver esto. Pero solo le quedó correr y escapar de ahí, agradeciéndole a su mujer de manera indirecta haberle salvado la vida, pues fue ella y no él. Pero incluso otras personas se han encontrado al dinosaurio en el campo y en el bosque. Y ya muchos han sido víctimas de él. Pero ¿cómo es posible que un animal que se supone que está extinto esté con vida? ¿Y cómo se relaciona esto con la misteriosa desaparición del empresario? Un sujeto que grabó la voz del dinosaurio bizarro en su celular pudo escuchar que la voz del dinosaurio era igual a la del empresario. Esto llevó a una investigación más profunda realizada por una agencia policiaca que descubrió que en realidad el dinosaurio y el empresario eran la misma persona, ya que interrogaron al sirviente más fiel y apegado del empresario y él reveló que el misterioso empresario había fingido que había sido capturado por caníbales, para que mientras la gente pensaba eso, él estaba siendo convertido en un dinosaurio en un laboratorio, ya que su sueño era convertirse en un dinosaurio para comerse a las personas, ya que la gente no le agradaba. Y ahora en estos momentos nuestro querido empresario es un poderoso animal que anda en el desierto o en el campo persiguiendo a humanos y luego comiéndoselos. La parte oscura de este video es que hay muchas personas que están siendo devoradas y comidas por el dinosaurio que es el empresario. La parte buena de este video es justamente que el empresario logró su objetivo y ahora se siente satisfecho, pero déjame en la caja de comentarios qué opinas de esta historia y si tuvieras mucho dinero harías algo parecido a lo que hizo este hombre o crees que el tipo estaba completamente demente. Recuerda que tu opinión es muy importante. Gracias. 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 Gracias.